Habló el vocero presidencial, en este caso Adornis, refiriéndose a esta cuestión, dijo que el proyecto va a ser ley cuando los diputados, según declaraciones textuales del propio Adornis, hace instantes nada más, cuando los diputados, según Adornis, insisto, estén a la altura de votar este tipo de ley en la República Argentina. Dejamos este tema polémico, pero concreto, por cierto, para ir a una cuestión más placentera. Así los 150 años de la ciudad de Mar del Plata, como están participando muchos comerciantes en el marco de adornar las distintas vidrieras. Por ejemplo, estuvimos en una ferretería de la zona de Avellaneda y Güemes, de la ciudad de Mar del Plata, que ha recreado precisamente con su confección, en este sentido, con su puesta en valor y mostrando precisamente a la gente parte de la ciudad contando, en este sentido, la historia de su familia. El testimonio de Martín esto nos decía. Es mi papá el que se sumó y el que diseñó toda la vidriera como la de Avellaneda. Sí, la idea es esa, participar del concurso. ¿Qué refleja esta vidriera? Bueno, básicamente es como un recorrido por la historia de Mar del Plata, en imágenes, en pequeñas escenografías, está como recreada las mayores partes turísticas de la ciudad y todo en miniatura, como lo ves. Y por una parte de la historia familiar también, ¿no? Y sí, porque, bueno, este local está desde 1951, uno de los primeros de Mar del Plata, va, de Mar del Plata, de Güemes, y mi abuelo vino del 20, así que sí, tenemos toda una historia paralela a la ciudad. Me refiero a las fotos que están ahí en lo que es la vidriera. Bueno, parte de las fotos son, sí, de mi familia, de mis abuelos, de mi abuela, de mi papá, todos, sí, en la playa, con esos trajes de baño, que eran más vestuarios de baño, ¿viste? ¿Está su padre con carritos, balay y olmedo? Claro, era un verano, no sé a ver de qué año, pero tendría, si mi viejo nació en el 51, y debe ser de 62, 63, ponele la foto, sí. ¿Hay imágenes de lo que es la vieja terminal también? Claro, bueno, la vieja terminal que estaba acá, donde hoy es el Paseo Aldrey, bueno, era ferroautomotora, o sea, venían tanto los trenes, estación terminal sur, era, y también entran vías, que todavía quedan restos de vías acá por Castelli, que venía desde, bueno, todo Castelli derecho, por eso se dinamitó, y vos ves las canteras por donde pasa la calle, de ahí bajaba, iba hasta la costa, y después agarraba el uro al fondo, eso me contaba mi abuela, ¿no? ¿Qué dice la gente cuando ve esto? Y bueno, es así, como se detienen, viste, un poco sorprendidos, de, sobre todo los niños, como tienen cosas muy de, en miniatura, como que se quedan ahí, viste, impactados con la imagen del, sobre todo del movimiento del avioncito, del barquito, sí, está bueno. Volvemos con la alegría y con todo lo que tiene que ver, lógicamente, por los 150 años de la ciudad de Mar del Plata, otra de las adhesiones es la de la cámara textil de nuestra ciudad, que estuvo regalando suéteres, pulóveres, allí, en la entrada de la ciudad de Mar del Plata, cerca de la estación vial, allí, por la autovía 2, tenemos, en este caso, el testimonio de María Liberati, que nos dio detalles. Sí, será especial, 150 años de esta ciudad maravillosa, en la que nos toca vivir y trabajar, así que, bueno, desde la cámara textil hemos decidido homenajear a la ciudad, regalando prendas en la ruta a los turistas que están viniendo para este fin de semana, y, bueno, fue una fiesta, la verdad que fue muy lindo, la gente se sentía sorprendida, los paraba la policía, y de pronto, en vez de pedirle los documentos, le dábamos un suéter, así que fue todo muy, muy, muy lindo, y muy contentos de haber tenido esta idea, que nació de Guillermo Fasano, el presidente de la cámara textil, y, bueno, juntamos muchísimas prendas, y hoy las entregamos. ¿Algo distinto en esta festividad? Y sí, queríamos un poco destacarnos, y aparte separarnos de los festejos del 10 de este mes, porque sabemos que para el 10, 11, 12, hay previstas muchas actividades, entonces queríamos que ustedes nos acompañen, la prensa fue grandiosa, fueron todos, y la verdad es que nos sentimos muy contentos y muy acompañados. ¿Por qué parte de la identidad del pullover? Absolutamente, absolutamente, Mar del Plata es, hace muchos años, un polo textil nacional, digamos, de acá nacen muchas colecciones de grandes empresas nacionales e internacionales, a veces la gente no lo sabe, pero acá tenemos fábricas muy bien tecnificadas, y tratamos de mejorar, y a pesar de las diferentes cosas que nos tocan vivir, tratamos de hacer un producto diferencial, marcas pequeñas que tenemos nuestras propias colecciones, que se destacan de las colecciones nacionales. Por algo se elige, ¿no? Los turistas vienen acá y no se van sin llevarse un suéter. Absolutamente, el tejido es un ícono de Mar del Plata, como lo es el alfajor, entonces nos sentimos muy agradecidos, y por eso hemos hecho esta acción, que creo que nos dio muy buen resultado. ¿Cuál es el mensaje de María Liberati para estos 150 años? El mensaje es que seamos empáticos con nuestra ciudad, nuestra ciudad nos da mucho en belleza, y a veces creo que nosotros los marplatenses, me incluyo, les fallamos al no dar todo lo que tenemos que dar, los turistas no nos tienen que molestar, al contrario, los turistas nos dan de comer, a veces no estamos en un rubro que directamente trabaja con turistas, pero dejan un dinero en la ciudad, que nosotros lo volcamos a cualquier tipo de rubro, entonces seamos empáticos con la gente que nos viene a visitar, tratémoslo bien y van a seguir viniendo por mucho tiempo. Toda la actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias con un curso muy, muy importante para el manejo de distintas herramientas digitales. Esto se va a dictar próximamente aquí en la ciudad de Mar del Plata, y tenemos este adelanto. Un curso nuevo, gratuito, presencial, en Sumar por Mar del Plata, apuntado a jóvenes de 18 a 35 años. ¿En qué consiste? Bueno, se trata de poder incorporar competencias de lo que sería la industria IT, de todo lo que tiene que ver con los oficios digitales, community manager, diseño digital, y algunas cosas ligadas al desarrollo personal. Algo tan buscado ahora y que se necesita de capacitación. Totalmente, esa es la idea. Por eso es un curso en el partido que es abierto, gratuito, destinado a mejorar lo que es la inserción laboral. Y como ya hemos hecho en otras oportunidades, con otros cursos, en este caso le toca a los oficios digitales. Sabemos que es el sector que demanda mayor empleo, y también sabemos que muchas veces quienes están interesados en estos oficios no saben por dónde empezar. Entonces, son siete encuentros, en los cuales van a poder ver un pantallazo de qué se tratan estos oficios, cómo estudiarlos, por dónde empezar, y algunas herramientas prácticas para incorporar. ¿Cuándo comienza? Inicia el 21 de febrero, ya está abierta la inscripción. Pueden hacerlo al WhatsApp 2235-4565-223. Ahí van a poder dejar sus datos, si están interesados, y ahí van a quedar inscriptos. Se va a cursar los miércoles, de 16 a 17 horas, en nuestra sede de 20 de septiembre, 1744. ¿Se suma a una variedad de cursos que se desarrollan durante todo el año? Exacto. Nosotros tenemos una oferta de cursos presenciales dentro de lo que es el partido vecinal Sumar por Mar del Plata, que tiene que ver con brindarle a los vecinos espacios de capacitación y formación orientados en temas que pensamos que son muy importantes en la ciudad. En el caso de los adultos mayores, tenemos nuestro curso habitual de uso de celulares, que ya pasaron más de 700 personas. Y en el caso de los jóvenes, bueno, estábamos hace un tiempo buscando qué podíamos brindar de manera gratuita y presencial. Y estos oficios digitales vienen muy bien para insertarse en el mercado laboral. Retomamos toda la actividad informativa como siempre en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. El empresario Martín Cabrales recibió una distinción en el recinto del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata. Esto ocurrió en la jornada del día de ayer. Es destacado en esta oportunidad como con la distinción Mar del Plata, es la ciudad más linda de la Argentina. Estuvo acompañado en esta oportunidad por su familia, como así también por un importante sector de distintas personas del ámbito político y también empresarial de nuestra ciudad. Familia, una empresa que cumple 82 años, prácticamente el 60% de la historia de Mar del Plata, con un ADN marplatense terrible, gracias que mi abuelo vino a esta ciudad y la eligió, porque es la ciudad más linda de la Argentina, es la vidriera de la Argentina y todo lo que se consuma acá, que tiene gran industria Mar del Plata, después la gente lo consume en su lugar de origen. Me siento orgulloso, muy agradecido a los vecinos de Mar del Plata que nos eligen todos los días, eligen nuestros productos. Y si bien Cabrales tiene 82 años, tiene todavía muchísimo para dar. Junto con mis hermanos Germán y Marcos, vamos a desarrollar muchísimas inversiones porque creemos muchísimo en este país también y le vemos gran futuro y esas inversiones van a ser acá en Mar del Plata. ¿Qué inversiones se vienen para Mar del Plata y qué es lo que piensan de la empresa y del futuro en la ciudad? Vemos un gran futuro en la empresa porque creo que la alimentación en el mundo es muy requerida, nosotros estamos en el rubro de la alimentación. Vamos a seguir desarrollando líneas de productos en el parque industrial, tecnificar tecnología nueva, sistemas, recursos humanos, medio ambiente, gente, responsabilidad social. Es decir, estamos haciendo inversiones en las distintas áreas. Si bien estamos en épocas difíciles, como empresarios siempre miramos el mediano y largo plazo, tenemos una mirada de futuro y pensamos que Argentina tiene muchísimas posibilidades y más estando en Mar del Plata. Martín, siempre Cabrales ha destacado por ser una empresa familiar, 82 años como usted bien lo dijo, se vienen cuartas y quintas generaciones a trabajar en esta empresa. Sí, ya está uno de la cuarta y eso me alegra muchísimo. Yo soy el mayor ahora de la tercera, así que ya estoy grande, vienen los más chicos. Y sí, por supuesto, Cabrales tiene un semillero no solo de la gente con apellido Cabrales, sino dentro de la gente que trabaja con Cabrales, que es una gran familia. Hay gente que está trabajando hace tres generaciones en Cabrales y va a haber gente que trabaja cuatro generaciones en Cabrales. Aparte, la empresa se va a ir profesionalizando cada vez más. Y a una persona que está acá en el recinto, muy querida por mi padre, el mejor amigo de mi padre, número uno de Mar del Plata, referente de todos los empresarios, que sigue creciendo y apostando en Mar del Plata como nosotros, y es un ejemplo, que es Florencio Aldrey Iglesias para quien pide un aplauso. Cabrales es una empresa con un ADN como la familia, netamente 100% marplatense. Tuve la suerte que mi abuelo viniese a Mar del Plata, porque es la ciudad más linda de la Argentina, yo considero que es la ciudad más linda de la Argentina, y es una vidriera para todo el país. Bien, ahí estaba la palabra entonces del empresario Martín Cabrales, distinguido en la jornada del día de ayer y acompañado en esta oportunidad por el presidente de Multimedios La Capital, don Florencio Aldrey. Dialogamos en esta oportunidad con la señora Coca Cabrales, la madre del empresario Martín, quien exaltó en diálogo con un equipo de Canal 2 Noticias, bueno, la personalidad concretamente de su hijo, y dijo estar muy agradecida precisamente, entre otras cosas, a la gente, a sus amigos y a la ciudad. Hace 82 años que está la empresa, que llegó mi suegro, que después continuaron los hijos, ahora están los nietos, y bueno, la vida continúa, y bueno, y ahora, como se lo dieron aquí, que me trae mucho recuerdo, por eso digo, va a estar acá, y ahora que le toque a Martín, bueno, es un reconocimiento, es un mimo que le da la ciudad. Usted nos decía que, le recuerdo el momento que le dieron el reconocimiento a Quique, que ha dejado tanto en la ciudad, porque no solamente en lo comercial y en lo empresarial, sino como persona. Sí, sí, es verdad, es verdad lo que decís, es verdad. Bueno, eso es una cosa muy de adentro que uno tiene, ¿no es cierto? Y pienso que hoy está por acá, anda por acá arriba. ¿Seguro que sí? Seguro que sí, seguro que sí. Así que... Muy contenta, nos decían que ya lleva una cuarta generación Cabrales. Claro, sí señora, mi suegro, mi marido, mis hijos, y ya están mis nietos, mis nietos trabajando. Una empresa totalmente marplatense. Totalmente... Que amamos Mar del Plata. La verdad que somos... Yo, bueno, yo nací acá, Quique también nació acá, mis hijos nacieron todos acá, mis nietos algunos nacieron en Buenos Aires, pero amamos Mar del Plata, de todo corazón, y es el lugar más lindo del mundo. Gracias, Juan. Familiares de víctimas del delito y de tránsito se reunieron, como lo hacen acostumbradamente, los días, martes, los primeros martes de cada mes, concretamente. Y en esta oportunidad pidieron justicia por la muerte de Guillermo Berardo, quien el día 29 de enero próximo pasado fuera arrollado por un camión en la zona de la calle Génova, de la calle 47 al 4000 de nuestra ciudad. El testimonio de Lidia en esta oportunidad que hizo oír su voz nuevamente, tal cual como lo viene haciendo con un reclamo de vieja data desde hace 20 años, precisamente, que pide justicia por la muerte de su hijo y también en este sentido por parte de Emanuel. Esto nos decía. Pensábamos que no íbamos a poder venir por la lluvia, pero parece que los ángeles que tenemos arriba ayudó para que estemos hoy acá. Como verás, familia nueva, desgraciadamente, es una tristeza por la imprudencia de los conductores porque se pudo haber evitado, ¿no es cierto? Pero bueno, es la lucha que tenemos. Yo ya va a ser 20 años que tengo esta lucha, que no tuve justicia por mi hijo, que no tuve justicia por Pablo, así que Dios quiera que estos papás y esta familia tengan la justicia que muchos de nosotros en la ONG no lo hemos tenido. Manuel, ustedes están aquí pidiendo justicia por Guillermo. Exactamente, sí. Tuvimos la tragedia de perder a Guille el 29 de enero, producto de la negligencia y la imprudencia, ¿no? ¿Qué circunstancias? Él estaba en la calle, manejaba una moto, se pone en el costado para contestar una llamada o escribir un mensaje, eso todavía no lo tenemos bien claro, y no se la esperó que le caiga un camión, marcha atrás, cargado al tope, y bueno, estamos esperando la autosia, esperemos que no se haya podido enterar, ¿no? Porque realmente el cuerpo no quedó bien. Bueno, hoy nos invitaron acá a la concentración las víctimas de familias viales, ¿no? Y bueno, en pedido de justicia, ¿no? Y preguntándonos por qué todavía no está imputado el dueño del camión que es igual de asesino que el que lo manejaba, David González. Ya le llegó la notificación a Leandro Núñez de que está notificado por el crimen de Guillermo Gerardo, pero no al dueño del camión. Entonces le estamos pidiendo al fiscal por favor que actúe rápido porque David es avid, es avid. En cuanto a lo que fueron las pericias mecánicas, ¿pudieron realizarse en el camión? Se están realizando todavía, iniciaron, tenemos entendido ayer, ¿está? No puedo dar todavía la información que ya nos llegaron porque podemos perjudicar la causa, pero bueno, le pedimos por favor al fiscal que apure porque la verdad no la estamos pasando bien, al asesino, no sé si principal, eso lo dirá el fiscal, viva la vuelta de nuestra casa y se nos está haciendo difícil, ¿está? Tengo hermanos que son muy reaccionarios, impulsivos y los tenemos que calmar todos los días porque él entra y sale de su casa como si nadie se ha pasado. Nos vamos con la información al ámbito zonal, a Pinamar concretamente porque se desarrolla ya próximamente el denominado ciclo de charlas Pensando Pinamar que involucra en esta oportunidad a distintos profesionales de distintas áreas. Bueno, le damos inicio al ciclo Pensando Pinamar que comenzamos el año pasado en esta edición 2024 y de la mano del artista Eduardo Basualdo y Solana Molina Villamonte que es la curadora del premio que hacemos junto a Fundación Arteba. Esta es una charla muy del mundo del arte y donde el artista también mostrará algunas de sus obras y se dará una conversación sobre la importancia del arte en el espacio público o en privados pero en una ciudad. Todo esto en el marco de Arteba como vos bien decías este concurso que habían propuesto junto con Piramada Sociedad Anónima. Sí, así es. La idea fue comenzar esta charla de la mano de Eduardo Basualdo que es un artista de arte contemporáneo súper referente del país y aprovechar este diálogo como para contar más también sobre sobre el premio que, bueno, como saben va a estar emplazado en el vivero de Pinamar S.A. si Dios quiere para el verano de 2025 y bueno, que también está recibiendo muchas consultas inscriptos es un proceso arduo y por eso también es tan largo el periodo, ¿no? Pero la verdad que estamos súper contentos y desde Arteba también nos comentan